Con perreo incluido, Shohei Otani disparó su honrón 37 de la temporada y va rumbo a los 50 honrones. El japonés Shohei Otani de los Angelinos de Anaheim disparó su cuadrangular número 37 de la temporada en el 2021. El show de Otani no tiene pausa sino que continúa y mediante el juego de los Angelinos de Anaheim ante los Rockies de Colorado, Otani no se conformó con que el lunes lanzó 7 entradas de solo una carrera y ahora con el conteo en 2 y 1 y con dos corredores en posición de anotar, Shohei Otani no tuvo piedad ante los envíos de Jesús Tinoco a quien le hizo un backflip de eso que sabe hacer sin hacer sentir mal a ningún rival en la Grandes Ligas. 19 honrones de los 27 que tiene Otani en esta temporada han sido con una salida de 100 millas o más. Ahora Otani batea para 2.81 con 37 honrones y 81 carreras remolcadas en lo que va de temporada a una carrera de liderato de remolcada mientras mantiene el de honrones por más de un mes continuo. Aquí te dejo el enorme honrón número 37 de Shohei Otani con un backflip incluido. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. All speed pitch. It's Shohei with the backflip. MVP chance. That one's hit well. And that one's gone again. It goes on the cut of the grass at third. Big shift defensively. Let's take a ride with another Shohei Hover. . Otani cruces it. This one to left field. This one is gone. Oh, got it. Got it. Got it. 33. Oh, wow. Where did. It's on his head. Macaulay Culkin style from home alone. Like, I can't believe what I just saw. 3-2 Otani Right center field And deep And gone Look at where that pitch was That's way out of the zone Look at that That's called coverage And tracking Hey 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 Hey